Y el mismo día de su cumpleaños, hoy 23 de diciembre, salen a la luz las primeras imágenes de Maylene Díaz, tras el trágico accidente aéreo del cual fue la única sobreviviente. La encargada de subir las fotos fue su hermana Maylene Díaz en su cuenta en Facebook, junto a un emotivo mensaje. La joven, que hoy cumple 20 años, sale vestida de negro por el luto que guarda debido a la muerte del resto de los pasajeros en el trágico accidente aéreo.